Tras cerca de una hora de caminata, W Radio llegó hasta las brasas de la emergencia en el cerro El Cable. En este momento, como podemos ver, los bomberos del cuerpo oficial de la ciudad de Bogotá están combatiendo las llamas en este punto del cerro que hace pocos minutos volvió a encender las llamas. Cerca de 340 unidades de los cuerpos de emergencia trabajan a esta hora para poder controlar el incendio antes de que caiga la noche y que se pierda el apoyo aéreo que se ha tenido durante toda la tarde. En las próximas horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estará haciendo un balance completo de cómo fue la jornada de hoy en cuestión de la atención de estos incendios que hoy ya cumplen su cuarto día y que han causado preocupación y conmoción en la capital del país. Soy Juan Felipe Rodríguez para W Radio Digital.